Bueno, feliz de tener otro café con líderes que impactan en la Argentina que queremos, más diversa, equitativa e inclusiva. Y hoy tengo un lujo porque lo voy a compartir con colegas, que aparte somos directores de Amcham, y Alejandro, que es el CEO de Amcham. Así que espero que disfruten este encuentro en la Casa de la Ingenicía en el Campo Artecino de Polo. Bienvenidos a un nuevo café con líderes que impactan en la Argentina en que vivimos. Buscamos líderes que nos puedan compartir su visión sobre diversidad, equidad e inclusión. Hoy tengo el placer de tener un café con colegas que formamos parte del directorio de Amcham, que aparte somos líderes de nuestras organizaciones, de la industria farmacéutica, de energía, Ale de la Cámara. Así que bueno, la idea es que podamos charlar, que podamos compartir nuestras visiones, qué estamos haciendo en POS de tener una Argentina más diversa, equitativa e inclusiva. Y me gustaría, para arrancar, ¿cuál es su visión en términos de qué necesidades, o qué está pasando a nivel sociedad para que este tema realmente permee temas de diversidad, equidad e inclusión? Me parece que es una moda, es un mito, es una verdad. ¿Empezamos contigo, Mariana? Mi nombre es Mariana Ayuda, yo soy presidente y CEO de Oro Azul de Energía Argentina. Yo creo que es multicausal, lo cual es difícil determinar, si es cierta, cómo se genera. Yo creo que básicamente es un sistema cultural, un sistema cultural que viene desde hace mucho tiempo, que hace que muchas personas, aunque tengan conscientemente la noción de la igualdad de oportunidades, etc., a la hora de actuar, creo que estamos llevados por los ejes inconscientes. Si no hablo solo de los hombres, los hombres, por ejemplo, las mujeres, eso. Es, es, como es cultural justamente, afecta a toda la sociedad y eso hace que tengamos ejesgos que a la hora de decidir, promocionar, reclutar, etc., tiene un impacto, porque tiene un impacto en la dinámica de las sociedades. ¿Te parece que hay alguna fuerza, Juan, que está realmente poniendo el tema sobre la mesa? ¿Está pasando algo que te parece distinto a nivel global, regional, en Argentina, para que realmente las cosas pasen? Soy Juan Ignacio Didi, gerente general para Bristol Myers Squibb Argentina. Creo que a nivel mundial está todo avanzando y cambiando todo tan rápido. Como individuos, sociedades y organizaciones estamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y estamos viendo lo importante que es tener esa mirada diversa e inclusiva también para seguir avanzando en una sociedad más justa. Y en ese camino, como decía antes, de aprendizaje, nos estamos dando cuenta de que no somos conscientes, de lo inconsciente que somos, con muchas cosas que hacemos. Y en ese camino de aprendizaje, cuanto más unidos e integrados estemos, creo que más rápido vamos a poder transitarlos. Me gustó esto que dice Juan, ¿no? Absolutamente. La inconsciencia de la conciencia, ¿no? ¿Cuán conscientes somos? ¿Cuál es tu mirada, Ale? Soy Alejandro Díaz, el director ejecutivo de Amcham en la Argentina. Está claro que los hábitos culturales nos determinan cómo actuamos. Y eso está muy implícito en nuestro día a día. Pero yo creo que, me parece que uno de los fenómenos es la transparencia que están buscando las sociedades. En el pasado era muy común que las cosas se ocultaran. La diversidad de sexo no era admitida. El respeto por las razas tampoco eran válidas. Me parece que ahora la sociedad está buscando transparencia, tener un reconocimiento de iguales. Y eso acelera el fenómeno. Y encima, situaciones como la pandemia, obviamente, doblan la apuesta con respecto a cómo es el fenómeno del cambio. Y ahí depende de los liderazgos. Por eso es muy bueno la iniciativa de ustedes en el sentido de demostrar que esto se produce el cambio es justamente cuando los líderes lo toman como un compromiso y una dedicación para gestionar. Y esa es la importancia relativa. La sociedad se mueve a través de los líderes que producen el cambio. Y si en sus hábitos empiezan a considerar la importancia de la diversidad, la velocidad de ese proceso va a ser mucho más ambiciosa que si no fuera. Si dejamos que simplemente fluya, naturalmente fluya de lo que creen que la sociedad se ponga. Sí, es interesante esto. Nosotros desde nuestro punto de vista vemos que la pandemia aceleró como la confluencia de fuerzas, tanto externas como internas, que obligan a que realmente las organizaciones tengamos justicia social, que realmente tengamos representado qué pasa en la sociedad, en nuestras propias organizaciones. No solo por el bien de nuestra organización, sino porque los jóvenes no quieren trabajar en nuestras organizaciones. Y creo que lo lindo de esta mesa y de este café es que tenemos distintas industrias, ¿no? Energía, pharma, bueno, vos tenés la multiculturalidad porque estás con todas las empresas americanas. ¿Cómo lo ven desde la industria? Bueno, es un tema... depende de cada industria. Nosotros tenemos una industria, ya somos generadores de energía eléctrica, con la cual trabajamos en plantas de generación que tradicionalmente son de empleados masculinos. O sea, claramente, digamos, el trabajo fue evolucionando también en materia de seguridad, etc., pero tradicionalmente masculino. Y, bueno, y de a poquito vamos incorporando mujeres. Probablemente nosotros tenemos algunas mujeres, tenemos ingenieras civiles, trabajando en la parte civil y después tenemos trabajando en compras, tenemos trabajando en distintas partes de la planta, pero es todavía incipiente. Entonces, aun cuando querramos contratar a mujeres, no hay candidatas. Entonces, bueno, es algo que hay que trabajar probablemente antes para que sepan las mujeres que es una opción. Es una opción trabajar en una industria como esta. Ahora, eso es en cuanto a las plantas, en cuanto a todo lo que es administración comercial, todo el resto, que es común a todas las organizaciones, diría yo, ahí tenemos paridad. Porque ahí sí, digamos, hay candidatas mujeres y, bueno, en ese sentido, no somos distintos a ninguna otra industria. Y, bueno, nosotros particularmente tenemos la conciencia de que eso pase, y eso en cuanto a las mujeres, pero en cuanto a la diversidad en general, tenemos diversidad generacional, porque tenemos muchos empleados que tienen 35 años de servicio, mientras tenemos otros que son milenials, porque eso también es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, la diversidad, bueno, se manifiesta de diferentes maneras, y acá la, tal vez, el desafío es la inclusión. La diversidad muchas veces está, y lo que hay que trabajar es en la inclusión. Y, bueno, nosotros lo trabajamos de diferentes maneras. O sea, en nuestro caso, en todo lo que es el tema de género, digamos, y diversidad en general, yo diría, porque todo lo que tiene que ver con cómo haces para reclutar en forma, digamos, equitativa, cómo haces para manejar tus compensaciones, tus incentivos, tus promociones en forma equitativa. Y, bueno, una de las formas que nosotros encontramos es tener un sistema claro, objetivo, predecible para hacerlo. Entonces, nosotros funcionamos de esa manera, y, digamos, bueno, usamos Marce, no sé cuánto, pero como sistema para asegurar la equidad interna y externa. Gracias. Y eso, bueno, eso es importante, porque entonces así podés, al tener un sistema, un sistema profesional, eliminás los sentidos inconscientes, o por lo menos los minimizás. Y eso, bueno, produce igualdad. Y, bueno, y además trabajamos en una cultura, porque a veces no alcanza con proclamarlo, no alcanza con tener las políticas, los procedimientos en los sistemas, sino que además tenés que promover una cultura de respeto, de inclusión, que vamos allá de las palabras. Y, bueno, y ahí, ese es el verdadero desafío, yo creo, porque tenemos todas las empresas, pero, bueno, se puede. Yo creo que los líderes, como decía Alejandro, los líderes son los claves en lo que necesitan. Rescato muchísimas cosas que estás diciendo, es decir, coherencia entre el ser, decir y hacer. Creo que eso, hoy, una de estas presiones que yo te decía que nosotros vemos en el mercado, es que tanto nuestros accionistas y persionistas, gobiernos, bolsa, bueno, empleados, clientes, proveedores, están buscando coherencia. Entonces, tu de coherencia es clave, compromiso del management. Y me encantó que incluiste la palabra inclusión, ¿no? Porque está buenísimo tener diversidad, pero si la organización no genera una cultura inclusiva, esa diversidad sale expulsada de tu organización. Entonces, no la podés aprovechar. ¿Cuál es tu mirada, Juan, sobre la industria farmacéutica? Ahí, complementando lo que compartía Mariana, te voy a dar dos miradas, una interna y una externa. La interna, más a nivel de individuos, yo creo fuertemente que el cambio empieza por uno. Y en ese camino es un camino de aprendizaje continuo. Entonces, como líderes tenemos que educarnos y liderar con el ejemplo. Entonces, internamente trabajamos como individuos en lo que es los equipos de trabajo, en educarnos. Y después en el ambiente de trabajo, de generar los espacios apropiados para que el equipo pueda expresarse y sacar su máximo potencial. Y es un camino continuo, de aprendizaje continuo, constantemente. Con esa mirada que decía Mariana, amplia de considerar todas las aristas de la diversidad y al final de camino ser inclusivos. Y hacia afuera, como decías vos, Ceci, creo que la pandemia expuso muchas inequidades. Y en términos de salud, hemos visto cómo, si hablamos de diversidad de género, la mujer ha relegado muchas cosas para dedicarse a actividades no remunerativas. Cuidado a los hijos. Cuidado a los hijos. Y si incluimos la salud, te digo ahí también, a su propio cuidado de salud. Porque por ahí ha dejado de ir a estudios médicos, hacerse los controles apropiados para poder prevenir futuras patologías hacia adelante. Entonces, ahí creo que tenemos un gran compromiso y estamos trabajando mucho hacia afuera, asociándonos con instituciones que son expertas. Creo fuertemente también que esto, como te decía al principio, es un trabajo donde tenemos que trabajar juntos. Y por eso celebro que estemos acá juntos charlando sobre este tema. Y esa es la mejor manera de poder identificar estos gaps y trabajarlos. Total. Y Ale, vos tenés una mirada de muchísimas organizaciones de Argentina, ¿no? Tanto empresas que vengan y tengan sus puertos en Estados Unidos, como no. ¿Qué mirada tenés? ¿Ves alguna diferencia entre empresas corporativas, empresas que tengan sus capitales afuera? ¿Cómo ves que estos temas realmente excluyen? Sí, hay una diferencia sustancial. Normalmente las empresas, no vamos a leer grandes, si tienen cualquier origen, no solamente del capital americano, típicamente del capital americano, tienen procesos. Tienen procesos, tienen estudios, trabajamos con ustedes, tienen una política absolutamente orientada, tienen un sistema de remuneraciones de distribución que está vinculado a la diversidad y la inclusión, tienen prácticas e iniciativas de transferencia por prácticas, y eso ocurre. Hay dos fenómenos que me parece que nos se diferencian de las pequeñas y medianas, es justamente los recursos y los procesos para poder replicar lo que uno ve en las empresas. Y ahí la importancia, por eso la creación del Comité de Diversidad e Inclusión, que ustedes lideran, que nos permite justamente ser urgentes transmisores de esos mejores conocimientos hacia las empresas que no lo pueden incorporar por múltiples razones a su vía a día. Y como esas compañías normalmente tienen dueños y organizaciones pequeñas, la convicción y la transferencia de la experiencia al dueño es de realidad. Y ahí es el rol de pobre, tienen que ser facilitadores a partir de justamente las mejores prácticas de las empresas para que las pequeñas puedan rápidamente incorporarlo y el efecto multiplicador sea absolutamente distinto. Y ahí vuelve al punto de la política. Y Juan, si los líderes no pueden transmitir con convicción por qué es necesario que se dé ese fenómeno de acelerador y mi dueño no lo va a incorporar porque tiene esfuerzo, tiene gastos, tiene prioridades, tiene asignación de recursos que a veces están obviamente focalizados en el crecimiento de su negocio. Gracias por sumar la mirada de Amcham porque creo que en nuestro caso estamos liderando nuestras organizaciones pero también como directores de Amcham formamos parte de este comité que estamos totalmente comprometidos con temas de diversidad, equidad e inclusión. Así que bueno, me encantaría escucharlos. ¿Por qué les parece entonces tan importante que nos adveniemos de este tema no solo para con nuestras organizaciones sino también para con Amcham? Claro, a mí me parece que Amcham tiene un gran rol. Amcham no es cualquier cámara, es una cámara muy importante y muy representativa. tiene 600 socios me atrevo a decir de todas las industrias porque es una cámara binacional pero además de todas las extracciones chicas, grandes, es muy representativa en la sociedad aquí también o sea que eso le permite ser un facilitador y le permite discutir y crear un cambio cultural que es lo que estamos necesitando para que este tema evolucione. entonces tiene casi una responsabilidad Amcham con este tema y yo creo que lo puede hacer muy bien porque como decía Alejandro tenemos dentro de nuestros socios empresas que están muy evolucionadas en este tema con políticas muy avanzadas que pueden servir de ejemplo para el modelo y para compartir mejores prácticas entre todos los socios y no solo eso sino para replicar esto para el resto de la sociedad. entonces tiene una capacidad de difusión de visibilidad y yo creo que como otro punto es capaz la cámara de articular políticas públicas y privadas es decir articular lo público y lo privado es una cosa que la cámara hace ya de por sí en muchos otros temas y este es un tema más en el que la cámara está muy capacitada para eso. Sí, clave lo que estás diciendo y te digo Juan que yo por lo menos estoy feliz de compartir el liderazgo contigo porque muchas veces cuando se habla de diversidad y de inclusión tenemos el sesgo de que somos las mujeres las que estamos y tenerte como coachear del comité es un placer no sé cuál es tu mirada en relación a compartirlo con Mariana y conmigo yo como les contaba yo feliz yo justo les contaba que tengo una historia personal también que me motiva también a avanzar en esto que es la historia de mi mamá que me inspiró mucho el chico que fue una de las primeras líderes de una organización y la verdad que le dedicó mucho esfuerzo y energía para poder balancear también lo que era su vida personal y su vida profesional su vida familiar y su vida laboral entonces tengo esa inspiración que me mueve a seguir construyendo una sociedad mejor y en relación también a Cese lo que preguntaba sobre el rol de Amcham creo que uno de los objetivos también principales de Amcham es trabajar para crear una Argentina mejor más justa más equitativa y eso creo que nos inspira también a cuál va a ser nuestro legado hacia adelante y eso como líderes también de Amcham creo que tenemos una responsabilidad como decía Mariana súper importante y creo que la capacidad de lograr ese cambio acelerarlo y potenciarlo en la Argentina me gustaría Ale preguntarte cuál es tu compromiso personal con que Argentina sea más diversa y equitativa e inclusiva yo creo que es total yo creo que uno se ha creado y ha nacido de clase media baja y ahí ves las inequidades sistémicas que hace 30 40 años yo creo que estoy convencido de que ahora que está en otra situación en otra posición puede de alguna manera ser catalizador de ese problema así que totalmente convencido sería la primera respuesta y la segunda vi también la reacción yo varios años que estoy en Amcham cuando Amcham la hace iniciativa un programa rápidamente yo puedo detectar el grado de interés y en este caso más fue difícil asignar los cocheas porque había 12 CEOs de directorio de Amcham que pretendían acá te ves el trío el trío el equipo claro por eso no fue una decisión fácil justamente porque la velocidad de respuesta de los CEOs en el directorio cuando planteamos la iniciativa demostró que claramente hay una convicción absoluta de acompañarnos en ese proceso transformador así que no dudo de que va a resultar exitoso no me cabe la menor duda así que sé como Gallardo sé cuando entro a la cancha que el éxito está casi garantizado ganamos casi asegurado Mariana tu compromiso para tener una Argentina más diversa equitativa e inclusiva mira yo vengo comprometida con este tema hace mucho tiempo o sea para empezar desde que asumí este rol o sea el rol de CEO a mí me dio una responsabilidad yo sentí que como el mejor si yo de una empresa o de una dentro de una industria que es tradicionalmente masculina tenía una responsabilidad entonces lo primero que hice y esto es algo de lo que hablaba Juan es me capacité porque el tema de la diversidad es un tema que tiene muchas aristas y hay que saber abordarlo entonces mi primer paso es por capacitarme y relacionarnos con instituciones organizaciones y expertos que supieran el tema y bueno y me informé para tener mi propia visión entonces como como compromiso bueno el primero que tenía hacia mi organización o sea como líder de mi organización era como crear una cultura proclive a a la inclusión que era un poco lo que lo que contaba antes y después en forma personal teniendo en cuenta que soy líder de una organización soy esposa y madre de mellizos era como un testimonio que tengo para dar entonces básicamente el testimonio es se puede si yo pude con mellizos puede cualquiera cualquier mujer entonces un poco desde ese lugar del lugar del testimonio y disfrutarlo porque la mujer que trabaja y es madre y está agobiada no es un buen modelo que las mujeres quieran seguir y yo creo que además lo disfruto entonces bueno digamos puse ese testimonio en charlas en artículos mentoreando haciendo un mentoreo y bueno eso también es mi compromiso mi compromiso de ayudar no solo dentro de la organización sino por fuera todas las oportunidades que tenga como esta como el comité de diversidad estamos creando una comisión de diversidad también en la espera esta asociación de educadores entonces bueno todas las oportunidades que tengo de ir directo y bueno y de acelerar este cambio la estoy ejerciendo también sos muy generosa porque me has invitado para que pueda sumarme a la directora de luchando así que gracias abrís espacios eso es creo que una de las grandes cosas que tiene esto es generar los vínculos entre el relacionamiento hace que se acelere porque vos sumás esfuerzos y cuando las organizaciones que tenemos el mismo objetivo nos sumamos bueno creo que se le genera una sinergia que es imparable Juan tu compromiso para que seamos una sociedad más diversa equitativa primero te diría una escucha activa todo el tiempo estar abierto a la escucha activa para aprender entender cuáles son las oportunidades que tenemos para adelante llevar esa voz quiero influenciar a cada vez más hombres para que tengan un rol más activo también en este cambio y después finalmente tengo un legado principal para con mis hijos quiero que mis hijos vean una sociedad más justa más equitativa y eso se logra con mucho trabajo mucha educación y mucho compromiso acá si no hay compromiso no vamos a lograr lo que esperamos hay una frase que me gusta mucho que dice que si no estás activamente incluyendo estás inconscientemente excluyendo muy buena muy buena la verdad que les agradezco un montón nosotros desde Márcer estamos comprometidos con la diversidad la equidad y la inclusión de nuestros marcos metodológicos de este paper que estamos lanzando con la Corea Economic Forum ayudando a medir asegurando que haya igualdad de representación y igualdad de pay gap yo creo que sobre todo como decía Juan yo levanto mi voz y me siento responsable con este tema desde la coherencia del decir ser y hacer así que les agradezco muchísimo por haber participado en este campecito y vamos a seguir teniendo nuevos límites con sus improntas en el tema de diversidad y de inclusiones gracias gracias